7. Atlético de Madrid El club colchonero como se le conoce históricamente, ha estado durante los últimos años peleando en los primeros puestos de la Liga de España, ganando una liga en el 2014 y estando presente en dos finales de Champions ante el Real, demostrando un altísimo nivel, por lo que este año no buscará menos. Y por el estilo de Cholo Simeone, el atleti ha sido sólido desde abajo, por lo que con mucha seguridad, el club de Madrid apostó por refinar su delantera, fichando a Joao Félix, jugador portugués de 19 años, que costó 126 millones de euros. Él es el principal atributo del club, quien junto a Diego Costa y Álvaro Morata, serán los encargados de marcar los goles del equipo. 6. Arsenal Si el Arsenal ya era letal con solo dos delanteros, para la liga inglesa, imagínense con tres. Y es que la dupla entre Aubameyang y Lacazette se unió a Nicolás Pepe, reciente talento contratado por 80 millones de euros por el equipo de Londres. En la temporada pasada de la Premier, Aubameyang y Lacazette marcaron en total 35 goles. Para lo que esperamos, el marfileño llegue a sumar a la cuota total del equipo. 5. Real Madrid Tras la salida de CR7 del equipo y con la llegada de Zidane, el club se había visto en la necesidad de reforzarse para toda la temporada, motivo por el cual buscó hacer de su ataque uno de los más contundentes, por lo que trajo como flamante estrella al duque Eden Hazard. Uno de los principales fichajes que costó 150 millones, junto con Gareth Bale, Vinicius Jr., Karim Benzema y otros de sus nuevos fichajes, Luka Jovic prometen devolver al Madrid a la cima del fútbol mundial. 4. Manchester City El actual campeón de la Premier League tampoco se quedó atrás en su ofensiva, teniendo una de las más fuertes de este torneo. Se nota que Pep quiere alinear al equipo, y esta vez no es solo su delantera, debido a que cuenta con jugadores que desde la volante ya causan temor, teniendo en su plantel nombres como el Kun Agüero, Gabriel Jesús, Sterling, Mares y a Bernando Silva. 3. Liverpool Entrando ya al top 3, vamos encontrándonos con equipos sólidos y con resultados notables, teniendo en este puesto al último y vigente campeón de la UEFA Champions League y de Europa. Tal es el hecho de sus premios y de la delantera, que posee a ganadores de la bota de oro de la Premier en la temporada pasada, Sadio Mane y Mohamed Salah, quienes jugarán nuevamente acompañados del brasileño Firmino. Prometen ser todo un dolor de cabeza en la Premier y la Champions. 2. Paris Saint Germain Tras cerrarse el mercado de verano y ante la posible salida de Neymar Jr., hecho que no cedió, habrían anticipado la llegada de un Icardi incómodo en el Inter, por lo que este año el PSG tiene entre sus filas a jugadores con cuotas demasiadas altas, Eisson Cavani, Mauro Icardi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. Seguirán dando cátedra de gol en todo el París. 1. Barcelona Y ahora llegando al puesto 1, tenemos al campeón de la Liga de España, que a la llegada de uno de sus mejores fichajes revelación, como lo es el campeón de Rusia 2018 y el finalista de dos Champions, Antoine Griezmann, ha causado revuelo y mucha expectativa. Antoine Lille y Luis Suárez este año serán claves para hacer que el Barcelona logre el tan ansiado triplete. Mucha expectativa con este equipo de esta temporada. Y para ti crack, ¿cuál es el tridente más peligroso de esta temporada? Tu opinión siempre será importante para nosotros, así que déjanos tu opinión en la caja de comentarios que los estaremos leyendo todos. A continuación, están apareciendo los mejores comentarios del video anterior. Si tú también quieres aparecer en el próximo video, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Recuerda que estaremos subiendo videos todos los días. Muchas gracias por el apoyo. Saludos sociales. ¡Gracias!